Bueno, ¿quién me cuenta? A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Alguien me puede contar sobre qué se trata esta maqueta? ¿Me explican? No. ¿De qué se trata esta maqueta? Es el bosque. ¿Es el bosque? ¿Y qué tipo de animales hay en el bosque? Están los animales bien tranquilos, descansando. ¿Hay ciervos? ¿Y la tuya de qué se trata? De la sabana. ¿La sabana? ¿Qué tipo de animales tiene? ¿Qué tipo de animales hay en el bosque? ¿De qué paisaje es? ¿Qué tipo de animales hay? ¿Es la selva? ¿Qué animales tiene la selva? ¿Qué animales tiene la selva? ¿Qué animales hay en esta maqueta? Contame. ¿Qué animales hay en esta maqueta? ¿Cuántos años tiene la selva? ¿Qué ihre ensemble hay en esta maqueta? ¿Qué animales hay en esta maqueta? Se trata de la selva. ¿Pero cómo es eso? Sí, pero como otras cosas. ¡Qué hermosa la selva! ¿Y esta qué paisaje es? Es la selva con el mar. ¡Ah! La selva con el mar. ¡Esta es la selva! ¡La selva! ¡Claro! ¿De quién es la selva? ¡Los hipopótamos! ¡Los alfantes! ¡Los alfantes! ¡Los alfantes! ¡Los alfantes! ¡Los alfantes! ¡Y el de los alfantes! ¡El colón! ¡Contame! ¿Cómo es la tuya? ¡Esto es el colón! ¡Ah! ¡Ah! ¡La caja de acá está y agua aliento! ¡Mirá que bien! ¡Ah! ¡Cómo es ahí! ¡Cómo es! ¡Cómo es! ¡Viva acá! ¡Es un establo! ¡Mira! ¡Viven ahí en el establo! ¡Atá tengo agua acá! ¡Mira que lindo! ¡Y esto no te escapa de todo el mar! ¡Lo te escapa de la broma! ¡Claro! 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 ¡Precioso! ¡Y acá está el desierto! ¡Mucho menos! ¡Mucho menos! ¡Alto a esperar! ¡No! ¡Viva ahora! ¡Túñense! ¡Así! ¡No me salen! ¡Mucho menos! ¡Que tiene! ¡No me salen! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Aquí está! ¿De qué se trata tu maqueta? De la selva. ¿De la selva? ¿Qué animales hay ahí? Un cocodrilo, un tí, un pupótamo, un canguro, un siervo, un cerote, un tigre, un jirafa, un camello que no tengo tan cosa. Ah, pero el canguro no es de la selva. Tampoco tenía otro. Ah, bueno. ¡Aplausos! ¡Precioso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ah, mí que te la gusta. ¿De esto ya lo vi? Sí, pero no. ¿De qué se trata la tuya? Sí, se trata del mar. ¿Del mar? Ah, está la Nemo ahí, ¿no? No. No focus. No focus. ¿Qué? Sí, chicos. Gracias por ver el video. 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 ¿Están en el frío? ¿Están en el frío?